Desbordada de patriotismo y fidelidad a la revolución, amaneció esta jornada a la Plaza Joven de Bayamo, sitio donde confluyeron más de 100 jóvenes guantanameros que participan en el Campamento Nacional de Verano en Granma y un centenar de bisoños universitarios granmenses. Entre oratorias, poesías y canciones se manifestó la fidelidad de las nuevas generaciones de cubanos con el legado del líder histórico de la revolución, quien siempre mostró una confianza profunda en los pinos nuevos. Nosotros los jóvenes mantenemos vivos el legado de Fidel primeramente estudiando, porque gracias a Fidel es que en un futuro vamos a ser los profesores, los médicos. Todos los jóvenes siguen con ese legado de que yo soy Fidel, porque ven en Fidel su vanguardia, su legado, su guía a seguirlo en todas las actividades que él encaminó. Y por supuesto, nosotros en todas las actividades que hacemos, desde todas las tribunas en las que estemos, debemos decir que la juventud está preparada para continuar ese legado, ese llamado, esa responsabilidad que tenemos hoy de continuar la revolución. Dedicado al cumpleaños 93 del Comandante Eterno a cumplirse este 13 de agosto y al Día Internacional de la Juventud que se celebra cada día 12 de agosto, el matutino especial que sirvió como colofón a los campamentos de verano que se realizan desde el jueves último en esta provincia, también convocó a autoridades políticas y trabajadores de entidades aledañas a la Plaza Joven de la capital granmense. Con el entusiasmo y la alegría características de los jóvenes y a ritmo de conga, concluyó el tributo en el que trascendió el compromiso de los bisoños de perpetuar en la práctica cotidiana y diario de ese patriota excepcional. En Granma, Darío Lerías Borrero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. ¡Gracias!